Muy buenas noches a todos, hoy estamos acá en nuestra semana, hoy vamos a avanzar acá en un debate en la universidad, el debate está sobre el mamá, el mamá y el mamá. Bueno, pues por los presentarios se los voy a presentar, aquí vamos con los amigos, es una supera identidad. Bueno, mi nombre es Augusta de Márquez y yo voy a aprender a Chihuahua. Bueno, mi nombre es Elisa Castañeda y yo voy a aprender a Navarro. Mi nombre es Elisa Castañeda y yo voy a aprender a Navarro. Ahora les voy a presentar a mi señora. Bueno, mi nombre es Sara Villarro. Bueno, ya vamos a empezar con este debate, bueno, no es señora Villarro. Ya vamos a hacer las preguntas llamadas, estudiantes de Chihuahua. Bueno, yo estoy a favor de Chihuahua, es porque, eh, es porque así, ella fue una organizadora. Ella fue una organizadora, pues, eh, se llevó todo un tiempo en el interés, 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 en el interés. Bueno, eh, es porque ella fue un luchador. Bueno, ¿crees que fue una mujer luchadora y por qué? Sí, fue una mujer luchadora. ¿Pura, el hubo una mujer luchadora? ¿Cómo ha creído que yo muere su juicio con papá en el interés, en el interés, en el interés? En ese momento, porque ella, cuando estaba chiquita, escribía libros de personas blancas y de personas que escribió de pedos. Ella, ahí dicen que ya empezó a escribir desde los cuatro años, que era como los luchadores siempre. Ella es alumna de los luchadores. ¿Y cuántos libros ha escrito? Pues, por lo que yo he visto y por lo que más o menos son 35 libros. Ah, pero de uno de los libros hombres americanos me dio solo un amarillo y un poco químicos. Y en el día, americanos fue el 13, me dio solo amarillo, me dio solo un 16 y el propio químico fue el 13. Bueno, muy bien, sabroso. Oye, ahora se va a pasar para Galicia. Elisa, ¿por qué tenés la atención que va a pasar? Bueno, me pongo a que me llamo la atención porque a pesar de ser una mujer que hay muchas personas no creen que ella pudiera ser una compañía, fue una mujer por las películas y la de las que ha hecho, sí, porque ella también lo convivió mucho más tarde. Y entonces, me parece que era mucha la sensibilidad por la compañía que hizo que era Big Four Shield. Bueno, ¿qué es lo más importante que puede ser con la gente que está acá? Lo más importante es que podemos analizar esa campaña, que no solo está hecha para los adultos, sino que también para los niños porque ellos son los puntos para cambiar. Entonces, el señor que ahora se va a producir un poco de vida de adultos, tanto femeninos como masculinos. Bueno, sí, quiero reflexionar, como esta... Eh, el tipo de reflexión que todos podemos, todos podemos, como por un momento de leer. Emma Watson es una persona muy conocida por su vida de su expositor, y nadie se entraba, que ella puede hacer el servicio, entonces, pero es como reflexión, si cualquier persona puede colaborar y puede hacerse igualdad. Y la otra pregunta, ¿qué beneficios puede reflexionar? Eh, la otra pregunta es que fue en esta campaña, que es el respeto hacia la mujer, que también está buscando también este, los niños y para los adultos. Y ya no van a venir a matrarnos ni cosas que me nacen hacia la mujer. Ya la raza, la pequeña, o sea, se consideraba, vale, esa pregunta. Bueno, fue bien feliz, ahora sería la ciudad. Buenas noches, ¿cuál es la pregunta de esta campaña, eh, profesora Maralá, de la educación? Ella dice que es un niño, un profesor, un niño y conmónica, suena a ver a ella. Y que la profesora, ¿qué es la educación? Y que la educación, él va a ver la función. Bueno, y, ¿cuál es la pregunta de esta campaña? La de Karina Mandel, el arte que, con tan solo de sus siete años que llevaba a su reciente, recibió un estando de mi traducimiento de su cabeza, o sea, que, ah, solo mi tiempo de tenerlo en el curso de la mujer. Y, ¿qué pasa por qué es la gente que ha hecho con sus excesiones? Lo más interesante para mí fue, ¿cómo he tratado con la comunidad? ¿Cómo he tratado con las personas donde se ha llegado a los otros muchos años? Y, ¿por qué no me haces nada a hablar? Se va a poner porque, me parece que están muchos niños, pero yo creo que es muy valiente que a pesar de todas sus compañías, se va a poner para salir adelante y así que la mujer se va a poner en el curso de la universidad. Muy bien. Bueno, Teresa, ahora los dos de aquí, porque cada de los que se necesitaron depende de la universidad de la universidad. Por favor, puse una nota de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad. Y, ya, cuando te agradezco el enamorado de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad. Bueno, mi personal es el tema de la universidad de la universidad, porque me parece que ella fue manipulante junto a la mujer. Que fue una de las personas que hizo la campana, que era el coaching, para que liberáramos a las mujeres y para que no las quiera discriminando. Para que todos estuviéramos con igualdad y para que los hombres que no las destinaban, ellas pudieran recibir y pudieran decir todo. Porque, no tanto de las personas que hizo, fue que las mujeres no las acababan de salir y no les iba a decir. Bueno, a mí, pues, les estaba funcionando y me tocó a mandear con esto. Saben que la pregunta muy importante, cuando lo digo, todas las personas deberían representar la universidad. La universidad debería representar a una sola, a cada una, porque todas debería ser una, porque así todos son lugares. De todas maneras, yo represento cada uno de las mujeres. Entonces, no sé, no sé, no me he impresionado ya, porque me gustaría preguntar, porque se está, pero se está, pero se está, pero se está, pero se está nada más sobre esto. Bueno, esto fue todo, y nos vemos en el próximo video. Recuerden darle like y suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!